Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 18 minutos. Del día 9 de febrero del año 2022 se ha inicio la sesión número 12 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario regidor, regidora María Dolores Aceves González, proceder a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay 10 de 11 ediles. Hay coro. Muchas gracias, secretario. Tenemos justificación de la regidora faltante. Sí. Muy bien. Justifican entonces la regidora Irma Yolanda. Y existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Por lo que se propone para regirle al siguiente orden del día, le solicito, secretario, que dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, señor presidente. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla y el ciudadano Diego Padilla Sánchez, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, y presidente del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco, AC. Respectivamente, para que se apruebe la ratificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 834-2007-2009, de fecha 12 de noviembre del 2008. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del contrato de comodato del bien inmueble ubicado en la avenida Gómez Morín, número 95, al cruce con la calle El Dama de esta ciudad. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres. Solicitud por parte de los ciudadanos Víctor Manuel Maciel Padilla y Diego Padilla Sánchez, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, y presidente del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco, AC, respectivamente, para que se apruebe la ratificación del acuerdo de ayuntamiento número 834-2007-2009, de fecha 12 de noviembre del 2008. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del contrato de comodato del bien inmueble ubicado en la avenida Gómez Morín, número 95, al cruce con la calle El Dama de esta ciudad. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles. Tengo aquí una solicitud que llegó por parte del Colegio Tepatitlense de Ingenieros y Arquitectos Civiles de Asociación AC, Jalisco, por una solicitud de ratificación de acuerdo de cabildo. Voy a dar lectura a lo que se está solicitando originalmente. Por medio del presente, les solicito primero la ratificación del acuerdo de cabildo asterisco 834-2007-2009, publicado en la Gaceta Municipal asterisco 57, con fecha del 24 de noviembre del 2008. Es en esa copia de la Gaceta, ya la tienen ahí ustedes. Segundo, se faculta a las autoridades correspondientes para la firma del convenio de comodato con los presidentes de los colegios que están en función, Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco AC y Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC. Motivos. Dentro de los archivos e información con la que cuentan los colegios y el municipio, no se localizó el convenio firmado de terreno que funge como edificio de los colegios de arquitectos e ingenieros, el cual está ubicado en el domicilio de Avenida Gómez Morín, 95 al cruce con la calle Aldama, para cumplir con las obligaciones de los colegios para nosotros, necesario tener la documentación completa. Atentamente, ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Consejo Directivo 2019-2022 del Colegio de Ingenieros y el arquitecto Diego Padilla Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco AC. Se anexa el acuerdo, el acta número 57 de la sesión ordinaria del H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrado el día 12 de noviembre del año 2008. Dice, primero, se autoriza a otorgar el comodato hasta por 99 años a las asociaciones civiles del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco AC y Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, un predio ubicado en la avenida Gómez Morín, esquina con la calle Aldama, con una superficie de 430 metros cuadrados para la construcción de sus oficinas. Segundo, dicho comodato queda condicionado a que las asociaciones civiles del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco AC y Colegio Tepatitlense de los Ingenieros Civiles de Jalisco AC, presenten servicio social en algunos proyectos a la comunidad. Tercero, este como dato queda sujeto a la condición resolutoria que en el momento en el que el inmueble deje de utilizarse para tal efecto, la posesión y propiedad pasará de nuevo a la cuenta del H Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin necesidad de resolución judicial, lo cual quedará asentada en el instrumento jurídico que para tal efecto se lleve a cabo entre ambas partes, así también las construcciones que se lleven a cabo en el inmueble, ya mencionado, quedarán en beneficio del propio municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin que tenga derecho las personas morales o asociaciones civiles, Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco AC y Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC a reclamar indemnización alguna por las mismas. Cuarto, asimismo, se acuerda que para el 31 de diciembre del año 2009, que es cuando esta administración concluya, las asociaciones civiles, Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco AC y el Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, ya tengan construido el primero de los tres niveles que tienen contemplados para dicho edificio. Bueno, ese es el acuerdo de la Administración 2007-2009. Nada más comentar que, dada la solicitud, es para una ratificación de un acuerdo de cabildo, el cual yo creo que un acuerdo de cabildo no requiere ratificación porque está hecho por 99 años. En su defecto sería solamente solicitar que se faculte a los integrantes de este ayuntamiento encargados para llevar a cabo el convenio que, lo que entiendo, no se ha llevado a cabo por varias razones, no se ha llevado a cabo en las administraciones pasadas. Aquí está presente Miguel de la Mora Franco, que es auxiliar especializado en el tema de sindicatura, que trae un poquito más referencia de todo lo que ha sucedido referente a este tema. Si nos puedes dar una explicación, Miguel, nada más para que nos quede claro antes de tomar una decisión. Si están de acuerdo que tomen la palabra, Miguel, por favor, levanten su mano. Muchas gracias. Adelante, Miguel, ahí está el micrófono. Buenos días. Muchas gracias. Así es, en el año 2021, en la administración pasada, creo que fue en la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, número 78, creo que fue el 28 de junio, se acordó con un acuerdo donde se autoriza a los representantes de la administración pasada a celebrar un contrato de comodato. Ahora sí, más que nada, ya formalizar que venía el acuerdo de ayuntamiento de la administración 2007-2009. No se alcanzó a formalizar en la administración pasada por tiempos de… ahora sí por el colegio de arquitectos e ingenieros. Una vez que se acordó, ellos pasaron ahí a sindicatura, creo que fue en el mes de octubre, para preguntar cómo ahora sí ya darle seguimiento al contrato. Bueno, lo realizamos, lo realizamos, pero con los representantes de la administración pasada. Platicamos anteriormente con el síndico, actualmente Chacho, le comentamos si lo hacíamos con esta administración o lo hacíamos con los representantes de la pasada y me comenta que primero preguntara con, por ejemplo, con Chava Mora, con la licenciada Lucía, para ver si todavía lo podían firmar. Al platicar con ellos, me comentan que sí, pero era cuando ya estábamos en el mes de octubre. Ahora ellos regresan en este año, pues obviamente ya había pasado tres meses y pues ya por obvias razones y por transparencia y por formalidades, pues ya están fuera de tiempo y el síndico les solicitó que volvieran a solicitar este punto para que se les facultara a ustedes actualmente en esta administración. Este contrato de comodato y ahora sí ellos quieren ya formalizarlo, quieren dar con concluirlo, porque ellos ya tienen el primer piso, más sin embargo no se encuentra totalmente terminado, pero quieren ya seguir con el proyecto original que se había acordado en el acuerdo de ayuntamiento 2007-2009. Entonces, ahora esa es la razón por la que se vuelve a agendar para que estén a su consideración de ustedes. Muchas gracias. Miguel, nada más, bueno yo te pregunté hace un momento, igual nada más preguntar para que quede claro aquí en la comisión. En la administración anterior no hubo un acuerdo de ayuntamiento en realidad para ratificar a las personas o para facultar más bien a la presidenta, al síndico, secretario general para la firma de este convenio, ¿es correcto? Así es, así es. No hubo un acuerdo de ayuntamiento para facultar, solamente fue un acuerdo de la comisión, donde la licenciada María Elena le solicita por medio de oficio al síndico para que se realice el contrato de comodato, entonces por lo tanto no hay un acuerdo. Muchas gracias, Migue. Bueno, yo aquí lo que me doy cuenta, en el acuerdo del ayuntamiento de la administración 2007-2009, en ninguno de los cuatro puntos se está facultando para la firma del convenio. Así es. Entonces quedó volando esa parte, nada más hubo el acuerdo de ayuntamiento para hacer el comodato por 99 años del INUEL mencionado, pero jamás se facultó a las personas para llevar a cabo la firma del convenio de ese comodato con los colegios de ingenieros y arquitectos. Así es. ¿Es correcto? Entonces, a lo que yo entiendo en este momento, lo que tenemos que aprobar nosotros es el acuerdo para facultar en este caso a su servidor, al síndico, al secretario general, no sé si el tesorero también firma este comodato, para llevar a cabo la firma del convenio del acuerdo 864-2007-2009. ¿Es correcto? Es correcto, en ningún acuerdo se había facultado a los representantes del municipio, entonces ahora sí ya que tengan un acuerdo que sustente para que tenga una legalidad. Muy bien, muchas gracias, Migue. Aquí tengo el contrato que se iba a firmar, pero pues igual sería más bien ver el punto para facultar a las personas y después revisar otra vez el contrato, no tiene caso, yo creo que lo revisemos ahorita porque pues al final se tiene que volver a hacer o modificar simplemente si ya está bien, modificar simplemente fechas y nombres. Así es. Muy bien, muchas gracias, Migue. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Adelante, regidor. Bueno, con su permiso, buenas tardes. Yo tengo unas dudas, de hecho, ahorita que acaba de comentar sobre el convenio, más que nada, preguntarle, presidente, si hay algún, usted que ha platicado con ellos, algún proyecto de continuar, o sea, de que en esta administración se vaya a terminar el edificio o se haya platicado el interés por continuar la construcción, como dice Migue, porque como dato nada más es a construir el primer piso, ¿no? Y las otras preguntas ya del convenio es referente a si en el convenio se puede especificar que son 99 años, pero a partir del 2008 que salió. A partir de que se tomó el ordenamiento. El convenio me parece que está así como sencillo y hay cuestiones que podemos agregarle. Por ejemplo, yo propondría que alguna cláusula donde diga que el municipio, como en el Palenque, que el municipio puede hacer uso de instalaciones, a lo mejor para una capacitación, o sea, de cierta manera que quede por escrito que nos pueden prestar algún día que se necesite las instalaciones. Y la otra es, ¿qué pasa? Porque no viene en el convenio en 99 años cuando se acaba el comodato con el edificio construido, ¿no? O sea, de que ese patrimonio pues pasará a ser… porque el comodato se hace sobre el terreno, me parece, pero creo que sí tenemos que especificar, si se va a firmar ya el convenio bien, especificar qué pasa con ese patrimonio, porque a lo mejor no nos va a tocar, ¿no? Espero que no nos toque, pero 99 años dejar a ese antecedente. Es cuanto, nada más observaciones del convenio. Gracias, regidor. En el acta número 57 menciona que el acuerdo fue el día 12 de noviembre del año 2008. Bueno, yo quiero entender, igual hay que especificarlo, como dice el regidor, pero quiero entender que a partir del 12 de noviembre del año 2008 empiezan a correr los 99 años, que fue el día del acuerdo de Ayuntamiento 834 de la Administración 2007-2009. Sí menciona en la cláusula tercera, regidor, que este comodato queda sujeto a la condición resolutoria que en el momento de que el inmueble deje de utilizarse para tal efecto, la posición y propiedad pasará de nueva cuenta al H. Ayuntamiento Constitucional de Patital de Morelos, Jalisco, sin necesidad de resolución judicial, lo cual quedará sentado en el instrumento jurídico que para efecto se lleve a cabo entre ambas partes, que es el convenio que falta firmar. Así también, las construcciones que se lleven a cabo en el inmueble ya mencionado, quedarán en beneficio del propio municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, sin que tenga derecho las personas morales, las asociaciones civiles, Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco AC y Colegio de Tepatlán de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, a reclamar indemnización alguna de las mismas. Aquí, bueno, lo que menciona que quede en el instrumento jurídico que va a ser el convenio, es donde se va a especificar nada más esta parte, lo que menciona aquí, que al término del convenio pasa posesión del H. Ayuntamiento, toda la construcción, claro, yo pienso que dejando abierta la posibilidad de volver a hacer otro, si dentro de 90 años, un poquito más, poquito menos, todavía sigue vigente y funcionando los colegios de ingenieros y arquitectos en el mismo lugar. Perfecto. Bueno, entonces, que se ponga, también un mandado de la presidencia, donde se puede nuevamente otorgar, en este caso, a la señora David, la condición de este mínimo de la presidencia, que podría ser renovado por los 99 años, pero tenemos que decir que es un edad bien clave. Y si, bueno, no, porque si incumple, será porque el candidato recibe el contrato. Carlos, si quieres, con una prueba de la prueba de los 99 años, sería correcto. Pues más bien que quede a consideración del ayuntamiento que en aquel momento esté, ¿no? Digo, en el convenio. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra observación. Adelante, regidor, y luego la regidora también. Ya, ya había levantado la mano. Ah, perdón, regidor, no la vi. Adelante, usted primero. Gracias, Arturo. Gracias, presidente. A mí siempre cuando se dan este tipo de comodatos, me preocupa una cosa. Si consideramos que cualquier asociación civil puede ser susceptible de que el ayuntamiento le otorgue en comodato algún predio, siempre se vigila que tenga que ser sin fines de lucro. Se le solicita, y voy a recordar uno de tantos, que es el que se le otorgó a los médicos en Jardines de la Ribera. Al día de hoy, el comodato dice que tienen que brindar servicios médicos a la población que no lo tiene. Ya han pasado, no sé, yo creo que más de 20 años y al día de hoy yo no tengo conocimiento que hagan ese servicio. Entonces, como que se aprovechan de… no estoy juzgando a nadie en particular, pero sí pareciera que se hacen de llegar de justificaciones que al final de cuentas no cumplen. En el caso de esta petición que data de la Administración 2007-2009, dice que presten servicio social en algunos proyectos a la comunidad. Me gustaría a mí revisar de… ¿cuántos años les gusta? ¿13 años? En 13 años, ¿qué han hecho? Que lo demuestren. Porque a lo mejor ya están incumpliendo y nosotros estamos ratificando un comodato que ya de entrada no está cumpliendo. No lo vamos a ratificar. Perdón, a autorizar que se celebre el convenio. Entonces, yo personalmente pediría que me prueben que en 13 años han hecho eso. Y también yo no tengo recuerdo que en 2009 ya estuviera listo ese edificio. Entonces, pues, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuándo a la autoridad la van a tomar en serio estas asociaciones? Yo sí invitaría a que tomemos cada uno la responsabilidad que tenemos a la hora de votar este tipo de cosas. Y no es que uno esté en contra, sino que más bien, pues, sí les otorgas beneficios, pero que no son retribuidos a la sociedad. Porque con ese argumento se acercan a la autoridad, todas, todas las asociaciones habidas y por haber, y termina siendo su edificio para sus negocios. ¿Verdad? Entonces, esa observación tengo yo. Ya de lo demás, pues, bueno, si es necesario, de acuerdo al proceso que debe de seguirse, que si se autorice, se faculte que lo firmen. Pero yo con estas observaciones. Gracias. Muchas gracias, regidora. Yo creo que, de que sí se debe revisar, digo, estoy de acuerdo, igual lo que menciona el regidor Francisco, de preguntar los planes para el edificio. Yo creo que debería de quedar plasmado en el convenio que se haga, que de una vez ellos expliquen, para que de alguna forma podamos también nosotros ponerlo. Digo, que no pasen 30 años y que el edificio siga tal cual está, porque no se destinó para ese uso. Y que aclaren o mencionen qué proyectos hay, en este caso, sociales, como se menciona. No sé, digo, desconozco quienes son abogados aquí, ustedes, que me pueden aclarar esta situación, si aplica retroactivo en estos casos. Si no, sería entonces que esta administración tome cartas en el asunto para que sí se aplique lo que se menciona, dado la atención social que especifica. Y en el caso, pues, todos sabemos que el edificio no se terminó en el 2009. Digo, creo que a todos nos queda claro que no fue así. Ya está en este momento, sí está la primera planta concluida, que es donde se llevan a cabo las reuniones de los colegios. No sé, no sé la fecha en la que se terminó obviamente, pero creo que no aplica retroactivo en estos casos. Sería nada más ver las cláusulas que sí metamos en el contrato para que de esta administración en adelante sí se respete ese tipo de cosas. Y aprovechando, y de una vez, por revisar todos los comodatos que ya existen, que se mencionó hace un momento por la regidora, revisarlos todos y darles una visitada y una checada para ver que se estén cumpliendo y si no se están cumpliendo, pues, exigir que se cumplan en esta administración. Pido la palabra al regidor Arturo y luego al regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. Con su permiso. Sí, va en el mismo sentido comentar que lo acordado en el pleno del ayuntamiento en el 2017-2009, pues, es muy claro las cláusulas y las condiciones en que quedó. Y a lo que yo veo, que yo sepa, que da el conocimiento, pues, no se ha cumplido de parte de las asociaciones. Primero, el punto segundo donde dice, referente al servicio social, que se le diría a la comunidad, de la comunidad, pues, si es bueno saber si alguien se le dio sentimiento a este y si hay alguna información referente a los proyectos que hayan elaborado para el municipio o para la comunidad. Entonces, creo que no solicitarles para analizarlos a las dos asociaciones que se les presenten, no de relatoría, sino de documentos formales sobre los proyectos que realizaron en beneficio de la comunidad. Y también sería bueno que, en dado el caso de que el pleno autorice el que se firme el convenio, se establecer en un convenio específicamente a qué tipo de proyectos, cuantos, cuantos, cuantos tiempo, porque aquí quedan muy abiertos, ahí lo oigo, pues, no te dice realmente nada. Entonces, que si ustedes plasmados, que hayan ellos alguna propuesta y si quedas sentados en el convenio correspondiente. Y también en el punto de, en el cuarto, también lo mismo, que establezcan un calendario de obra, un programa de obra y que ellos mismos hagan la propuesta para que salga de ellos de acuerdo a las condiciones que tienen realmente. Y ya cuando tengamos esa información, entonces sí proceder a autorizarlo. Pero yo creo que en estos momentos, al menos yo no estoy en condiciones para autorizar algo que están solicitando cuando hay esos que no han cumplido. Y también lo verdadero que comentó el presidente, sería bueno que se analizaran todas las instituciones que tienen precios en Colorado, porque posiblemente sea en un caso de Colorado. Entonces, no tienen caso y pasa a actividades profesionales que son situables, que sabemos que no son personas vulnerables, pues que se les está apoyando, porque pueden con un premio que tiene un gran valor en un sitio que se pudiera utilizar en beneficio de gente que no lo necesitará. Entonces, que sí se justifiquen realmente. Y no nada más para ellos, sino para todas las instituciones que se hagan un estudio y se analizan. Y llevarnos la tarea para ver cuál es la situación de este caso y de muchos otros, porque a lo mejor habrá no sé cuántos que realmente están sacando un beneficio y la comunidad no recibe nada y a lo mejor estamos apoyando a los que menos necesitan. Muchas gracias, regidor. Bueno, yo sí velaría porque agreguemos a los futuros convenios que se realicen. Las cláusulas, a lo mejor no especificar como un calendario de actividades, sino más bien un mínimo de actividades a realizar por año. Yo creo que en todos los convenios que se hagan, y algo que se le debe solicitar a los que ya existan, es que exista, así como las asociaciones civiles, un informe anual, por lo menos de cada comodato, donde presenten el mínimo requerido, o si esperemos que sea más, pero que lo presenten cada año al ayuntamiento, lo cual, Miguel, creo que no existe eso, ¿verdad? No se han presentado nunca informes ni nada. Yo creo que sí sería conveniente, digo, dado que es un comodato, o sea, es propiedad del municipio para velar que se cumpla las condiciones, pues que se solicite un informe anual de cada uno de ellos, donde notifiquen que efectivamente están cumpliendo con las cláusulas que en su momento se les agregó para entregarles y otorgarles dichos comodatos. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. De acuerdo en lo que comenta la regidora Susana y Arturo, yo creo que antes de… podemos facultarte a ti y a las personas para la firma de este contrato de comodato, pero para la autorización, con las condiciones que tú acabas de mencionar, me parecen excelentes. Yo creo que sí se les debe primero tener una plática con ellos y escucharlo, como decía Arturo, cuáles son las actividades que van a realizar durante el año, cuál va a ser el programa de construcción si en cinco o seis años o en diez años van a tener su edificio construido y ver de verdad que en esos trece años, como dice Susi, qué han hecho por la comunidad o si han presentado proyectos para el municipio en el que han sido aprobados y que se han realizado. Porque si autorizamos un contrato de comodato, como hasta ahorita, pues Susi comentaba, yo no me acuerdo, pero construyeron el edificio seis años después de la fecha de su vencimiento. Entonces, pudiéramos haber terminado. Creo que hay un problema ahorita actual en una escuela, en una universidad, que se les dio por un tiempo que iban a iniciar sus obras, no lo hicieron. También hay que checar esa situación. Ese terreno, pues la verdad que para el municipio sería excelente. Habría que ver ese comodato y como tú lo acabas de decir, todos los comodatos hay que checarlos porque se están incumpliendo, la verdad. Y yo creo que esta administración hay que trabajar para que las cosas, como tú comentabas, en un tiempo sean, no que sean legales y no que sean como se venían haciendo nada más por costumbre. Entonces, yo creo que hay que dar un ejemplo a la ciudadanía, que tenemos las ganas de trabajar y buscar que las asociaciones cumplan con lo que están recibiendo. Pues es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Sí, efectivamente hubo un caso, de hecho ya lo revisamos en la universidad que mencionas. Hubo por ahí una cláusula que quedó como suelto, que mencionaba que a partir de la firma del convenio corría el tiempo donde les daba tiempo de gracia para iniciar la construcción. El asunto fue más o menos el mismo, nunca se firmó el convenio sino hasta mucho después, que después ya iniciaron. Creo que ahorita ya tienen una parte construida y también ahí queda suelto porque mencionaba que se iniciara la construcción, digo porque ya lo revisamos y efectivamente después se iniciaron la construcción, pero después ya que se firmó el acuerdo. Si no mal recuerdo, no sé si Miguel te haga la información ahí, pero bueno, es otro tema, pero fue la administración 2009-2012 donde se llevó a cabo la donación del terreno que menciona Jera y después el convenio se firmó, no recuerdo si fue al final de la administración del doctor o en la administración de la señora Nena, pero se firmó hasta mucho después el convenio, exactamente. Un tema parecido, Jera. Nada más, bueno, en lo que a nosotros nos toca, yo creo que sí, como mencionábamos, apretar. Yo igual estoy de acuerdo, o sea, no ver el tema tanto para facultad o para que quedemos facultados ahorita para llevar a cabo un convenio, sino más bien notificarles a los diferentes colegios. Primero, pues como mencionan, que se rinda un informe, un informe del transcurso de estos 13 años que lleva el acuerdo de ayuntamiento, un informe de lo que se ha hecho. Segundo, que ellos mismos presenten la proyección del término de la construcción, o sea, que sean ellos los que digan necesitamos tanto tiempo y vamos a hacer esto para que quede de una vez plasmado en el convenio, pero que sean ellos quienes lo presenten. Y tercero, que si agreguemos nosotros, como menciona el acuerdo de ayuntamiento, que debe de tener… ¿cómo menciona? Lo de los servicios. Servicio social. La segunda, presente servicio. Presente servicio social en algunos proyectos a la comunidad. Ahí sería más bien que nosotros fijemos un mínimo de actividades por año o que deban de cumplir para la firma del convenio, como un mínimo. Ya si ellos quieren cumplir un poco más, pues ya lo dejamos abierto a la asociación, pero que exista un mínimo requerido por año y agregar que cada año debe de haber un informe al ayuntamiento, no solamente para ellos, es algo que se debe solicitar creo que a todos los comodatos que hay, para evitar este tipo de situaciones, de que sí se estén comprobando año con año, de alguna forma, pues para seguir nada más que se valide, por así decirlo, los contratos año con año después de que se entregue un informe de actividades. Entonces, si estén de acuerdo, yo ahí vería primero porque se les notifica a ellos que puedan presentar a ellos un informe de estos 13 años que llevan de actividad, una proyección de la construcción y donde les informemos también nosotros las actividades mínimas requeridas que irán en el contrato para la firma del mismo y las condiciones, por así decirlo. Sí, ¿están de acuerdo con eso así como lo expuse? Yo me llamaría distinto, nada más. Adelante. Revisión anual respecto de que las condiciones se estén cumpliendo o algo así. Pero está de acuerdo que presenten un informe anual, ¿no? Ya sea que se informe, ya sea que se visita, ya sea que… Yo creo que eso sería agregarle el convenio, o sea que cada año podemos ponerle de gracia, no sé, el febrero, hasta el último de febrero, tengan las sesiones para presentar un informe o mandar un informe, en este caso a la comisión, de actividades, ya para que la comisión pueda hacer una revisión año con año de que se cumplan las actividades. Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente. Yo creo que sí sería importante también ver que alguna área del municipio quede como responsable de darle seguimiento a este tipo de asuntos, no sé, que quedara bien específico, porque generalmente quedan volando y nadie los atiende, entonces por eso pasan años, años y años y no pasa nada. Entonces, sí, a lo mejor cuando lo analicemos, después que lo veamos, sí que quede algo en lo general para que quede bien plasmado quién le daría seguimiento, quién sería el responsable y qué es lo que tendría que hacer para este tema y muchos otros más que están pendientes. Pues debería de ser, pues más bien patrimonio, ¿no? Patrimonio, indicatura, algo… Más bien patrimonio. Ajá, patrimonio y que lo derive todo sindicatura o cualquier cosa que tenga que ver, patrimonio. Nada más que patrimonio como que no es una estructura que la hemos fortalecido y se ha quedado ahí como que es nada más la que hace la lista de los bienes y ya. Pero sí tiene que tener más facultades la dirección de patrimonio, la jefatura. Pero esto es legal y eso le corresponde al síndico. Por eso yo me imaginaba algo combinado entre patrimonio y sindicatura. Más bien que quede que los, por ejemplo, lo que mencionaba de los informes anuales que se han dirigido a patrimonio, no a sindicatura. Pero patrimonio, ¿qué tendría que ver con el resultado de las condiciones? Yo creo que si sindicatura tendría más bien el carácter, pues es el representante del municipio en lo legal y si está incumpliendo en las disposiciones legales de un comodato, es el síndico quien debe de tener el conocimiento y en su momento que actuar por el incumplimiento de las cláusulas. O sea, patrimonio yo entiendo que sería nada más encargado de lo que son los edificios, muebles y muebles del municipio. Pero sí, el sindicatura junto con lo que es el director de lo legal, el jefe de lo legal, tendrían que estar de la mano ahí para estar checando estas situaciones, presidente. Bueno, ese es mi particular punto de vista. Yo lo que creo es que sí tenemos que incluso reglamentarlo, ¿no? O sea, sí, yo lo que veo es que sí es, pero ya sindicatura ejecuta, ¿no? O sea, ¿quién va a entregar y quién va a procesar el informe? O sea, si se le pide un informe a la asociación, ¿a dónde lo va a dirigir? Y si se lo dirigen a desarrollo social o a patrimonio, ya patrimonio tendrá que emitir un informe a la sindicatura para que ejecute en caso de incumplimiento, ¿no? Pero yo creo que antes de lo legal es la evaluación del impacto social lo que necesitamos tener. O sea, si ese bien que se otorga está produciendo para la sociedad o está siendo usado con fines privados y no públicos y ya una vez que se evalúe desarrollo social, patrimonio, entonces sí emite el dictamen para que ejecute nada más sindicatura, ¿no? Porque creo que tampoco sindicatura tiene la capacidad técnica para medir esos impactos, evaluar el impacto. En cuanto digo, puede ser un programa bien interesante que quede reglamentado de la evaluación de los usos y destinos de los bienes muebles e inmuebles, pero sí tiene que quedar en un área para que puedan decir, este no cumple, ya tiene dos años y no cumplió, o sea, sigues tu sindicatura, ¿no? Pero quién va a decir si cumplen o qué tan bien está hecho el informe, ¿no? ¿Quién va a leer el informe? Eso creo que es lo que se mencionaba Arturo, ¿no? ¿Quién evalúa? Inclusive ya, digo, tendríamos que arreglarlo para que quede reglamentado precisamente. Sí, 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 a quién tiene que dirigirse. Habría cosas de qué valorarlo. Para mí, presidente, con todo respeto, para Francisco, el síndico es el encargado de velar por las cláusulas de los contratos de comodato. Yo le puedo dar la razón a Pancho en el sentido de que patrimonio tiene que estar enterado, puesto que es una parte del municipio que, aunque ya no está en posesión nuestra, porque lo estamos dando en posesión y ya no somos nosotros quienes tomamos las decisiones sobre ese terreno, pero quien debe darle el seguimiento, quizás también no tenga personal el síndico como para estar verificando cada uno de los contratos de comodato. Pero sí tenemos que acordar qué instancia tendrá que requerirles en su momento a cada una de las asociaciones los informes que tú acabas de mencionar, anual, mensual, porque sí se han dejado muy sueltos. Lo que comenta Susi, es cierto, yo no he visto que arquitectos ingenieros participen en una actividad social, donde la gente se acerque y que les firme su proyecto para construcción de una casa de forma gratuita, pues ni que estén al pendiente de las bitácoras y eso. Entonces, pues habría que acordarlo en la comisión, yo creo que lo llevamos para estudiar y veremos quién es el encargado ya legal para darle seguimiento. Gracias, regidor. Bueno, yo creo que en lo que se encuentra otra ruta, podría más bien que sea dirigido directamente a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Digo, independientemente de quién esté, pues ahí se le va a dar revisión y a través de la comisión se le puede derivar ya sea a sindicatura, si se requiere ya de un tema legal, o a patrimonio o alguna otra área técnica, si se requiere hacer una revisión, pero podría ser que los informes sean dirigidos a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, para que sea revisado por los mismos regidores de la administración que sea. Entonces, serían tres puntos que mencionamos, no sé si tomó nota, regidora, los repito. Era el primero para… a ver, ¿los tiene, regidora, si da la lectura? A ver si me acuerdo. El primero era para invitar a los integrantes del Colegio de Arquitectos e Ingenieros a solicitarles un informe de actividades desde el año 2008, que fue el Acuerdo de Ayuntamiento, hasta la fecha. Segundo, solicitarles que ellos mismos presenten una proyección de la construcción y terminación del edificio, del cual se habla desde el acuerdo, en tres niveles, desde el acuerdo del 2008. Que sean ellos mismos quienes presenten la proyección y fechas posibles de construcción y terminación del inmueble. Y tercero, ya sea que esta comisión determine cuáles van a ser los requerimientos mínimos de prestación de servicios y algunos proyectos a la comunidad, mínimos requeridos por año para la entrega de dicho comodato. O que ellos te presenten también un número de prestación de servicios y que lo valoremos nosotros y podamos decir nosotros si son poquitos o está bien. O sea, porque si nosotros exigimos 200 y nomás tienen 20 asociados, y hay que ver cuántos asociados tienen también, o sea, que sean dos, los de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros. Entonces, que ellos mismos hagan su propuesta de qué prestaciones de servicios sociales harán por año como un mínimo. Yo ahí, respecto al comentario del abogado Gerardo, las asociaciones, una cosa es ser asociación civil, ¿no? Podemos ir ahorita a dar de alta una asociación civil que se llame fundación, colegio, como sea, y la otra es tener el respaldo como la actividad que realizan. Ejemplo, los colegios hay una ley de profesiones que los regula. Para que te den el respaldo de ser un colegio, piden mínimo 60 cédulas estatales. Y cada año les piden a ellos un informe de la dirección de profesiones antes del 31 de enero de las actividades que han realizado como colegio para la capacitación del gremio. Digo, la ley de profesiones, si nos metemos a fondo, nos pide a cada profesionista 20 horas al año como actividad social, que es lo que también hacen los colegios. Igual pasa en otro tipo de asociaciones, que antes el hijas daba el respaldo, ¿se acuerdan? Para ser donataria, para reconocer. O sea, yo creo que si ya nos vamos a meter al tema de asociaciones, sí hay instrumentos que respaldan si solamente se llaman así o si sí hay una actividad de fondo respaldada por alguna instancia, ¿no? Porque una cosa es que te llames asociación civil y otra cosa es que hagas la actividad social y la repercusión. Ahí podrían estar esas claves. Digo, son muy… también nos vamos a meter a un tema muy forzoso de decir, no, tienes que tener la bendición de fulanito, ¿no? Pero podemos comenzar a buscar los puntos intermedios de la actividad social que representan, ¿no? Pero sí tienes… ¿Pero para qué punto, regidor? Para… Nada más era para como alusión a lo que yo estaba comentando de cuántos miembros y estos, o sea, que sí están respaldados por un colegio de arquitectos ingenieros. No, pero esto es… No, era respecto al comentario… A lo mejor no meternos, digo, si me permite, no meternos tanto a esa onda porque como dice Pancho, pues eso es… eso ya lo presentan ante otra instancia, en su defecto solamente nosotros para… estamos hablando del inmueble. Sí, no, no, no. Es lo que le corresponde al municipio. Para despejar una duda que yo tenía, lo que tú comentaste ahorita era de que ellos nos rindan una propuesta de cuántas actividades y qué tipo de servicios sociales es el que van a hacer, o sea, para nosotros saber, o sea… Entonces, igual que ellos hagan la propuesta de las tres cosas que estamos mencionando y ya nosotros agregaremos cuando se realice el convenio, donde tengan que presentar un informe anual dirigido a la Comisión de Patrimonio. Es correcto. Adelante, regidora. Con permiso, presidente. Y también ponerle fecha límite de la entrega del informe anual. Como dijo el regidor Pancho, que se le dé el mes, el primer mes de gracia o el primero y segundo mes de gracia para que hagan esta entrega de informe. Así es, regidora. Yo creo que esa parte la vamos a ver hasta que ya se presenten ellos a rendir el informe y la propuesta. Entonces, ya le damos forma a las otras cláusulas que estamos mencionando. Ahorita nada más sería para hacer la contestación a su petición con estos tres puntos que estamos mencionando para que lo vuelvan a poder presentar ante la comisión. Sí, que previo a resolver sobre la autorización de la firma, se necesitan estos… Hacen estos requerimientos y ya que no lo hagan llegar, ya tomaremos la decisión. Va, muchas gracias. Adelante, regidor. Y con su permiso, yo también propongo que, aunque no sea para la contestación a estos colegios, que sí se acuerde que se formule un reglamento para el manejo de los bienes inmuebles en comodato, donde sí se puede especificar todo este tipo de cosas y que sea para todos, desde cuando los informes, esto, esto, lo otro. No sé si no existe, pues que se… si existe, pues yo no lo conozco, pero si existe que lo analicemos y apegarnos a él y si no existe, pues formularlo para que no quede de manera discrecional. De repente, en unos meses se nos olvida a nosotros y pues ahí sigue la cosa y no avanzamos. ¿Le tocaría a reglamentos, a Chacho? Solicitarle si hay un reglamento que maneje esta situación y si no, pues, aunque sea algo muy sencillo, pero que sí quede establecido ahí los quiénes, los cómo, los cuándo. Posiblemente no exista porque precisamente los quiénes, cómo, sí, cuándo, se supone que vienen establecidos en los convenios. En los convenios que se realizan, se debe de manejar, se debe de manejar todo. Por tanto, no creo que exista un reglamento, sino más bien porque queda todo en un acuerdo, en un convenio. Nada más si me permite, presidente, lo que pasa es que no pueden ser de manera discrecional. Si lo establecemos en un reglamento o en unos lineamientos, ya van a ser las bases jurídicas para todos. No vamos a ir a detalle, pero sí especificar, por ejemplo, que debe de presentarse un informe anual, por ejemplo, que debe de… que si no se cumple con lo acordado en el convenio, que eso sea que quede, cuando menos los lineamientos para los convenios, para que no queden de manera discrecional y para que realmente se les dé seguimiento, si no, pues, pasa el tiempo y otra vez va a quedar en el olvido. Entonces, sería turnar a reglamentos para que revise si existen lineamientos o reglamento para la elaboración y darle continuidad a los convenios, sino para que se elaboren y como datos. Eso sería como un acuerdo también, secretario, para que se turnen a la comisión de reglamentos. Para que quede establecido, ¿esto lo va a hacer sindicatura? ¿Todas estas peticiones? No, no, queda nada más entonces como un acuerdo de comisión y en este caso sería la contestación directamente de presidencia, porque me lo solicitan a mí, sería la contestación directamente de presidencia dirigida a los colegios. Ya una vez que tengamos la respuesta por parte de ellos, pues, se vuelve a subir a la comisión. Sí, el cuarto acuerdo se va para la comisión de reglamentos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, queda como punto de acuerdo. No, creo que no se… Sí, muy bien. ¿Están de acuerdo entonces los puntos expuestos para que quede como un acuerdo de comisión? ¿Para lo de levantar su mano, por favor? Muchas gracias. Entonces, ya se aprueba como acuerdo. Esto no sube al pleno hasta que regrese y se vuelva a revisar. Pasamos al siguiente punto, entonces, secretario. Punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias, secretario. ¿Algún punto vario? Adelante, regidora. Perdón. Compañeros, presidente, yo quiero dejar en la mesa un tema que me parece que es importante que lo revisemos, es en relación a la terraza que estaba en el núcleo de la feria ubicada al costado izquierdo de la entrada principal del Palenque. Hasta en estos días yo me di cuenta que había sido derribada. Solicité información a transparencia, todavía no se da de manera oficial, pero empiezan a surgir la información y aunque todavía no me contesten, ya sé que esa terraza se derribó por un acuerdo de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas de la Administración pasada, argumentando que fue una petición que hizo en su momento a la comisión el que estaba de jefe de festividades, argumentando que era una terraza que ya no se usaba, que ya no servía para nada y que aparte ya se habían cumplido los 10 años de la concesión que se le había otorgado al Tequila Hacienda Vieja. Esa concesión del Tequila en su momento se hizo a 10 años con diversas condiciones, entre ellas construir esa terraza. Entonces, yo creo que ese asunto no está la decisión bien hecha porque no es facultad de una comisión el decidir el destino de los bienes inmuebles del municipio al nosotros aprobar la concesión a 10 años, lo digo porque yo estuve en esa aprobación. Todo lo que se construía quedaba como bien para el municipio, se convertía en un bien inmueble. Entonces, esa comisión decide derribarla porque ya se acabó la concesión y porque ya les estorbó sin dictamen previo de nada, sin más ni más. Es como decir, si ahorita yo me reúno con la comisión de transparencia o con la de parques y servicios públicos y decida que la derribo. O sea, no estaban facultados para que una comisión acordara. Y en base a eso, pues quien ejecutó el derribo de esa terraza, pues lo hizo sin conocimiento de causa porque es un bien inmueble. Es un bien inmueble, propiedad del municipio y que el único facultado para hacerlo es la comisión de Hacienda y Patrimonio y con un acuerdo de ayuntamiento, porque es como si quisiéramos dar de baja a un vehículo o lo que sea, tiene que pasar necesariamente por el pleno del ayuntamiento y a mí sí me gustaría que le diéramos seguimiento y deslindáramos responsabilidades. No, pues ya no hay nada, ya no hay terraza. Ya no hay nada. Y aparte, se otorgó dinero para derribarla. Dinero de la feria. Para derribarla, o sea, creo que era, no recuerdo la cantidad, pero cerca de 200 mil pesos. Que destinaron para tumbarla. Y sí decía que los tabiques se vayan para acá, que el fierro para acá, que sí le dieron destino a las cosas, pero yo creo que no fue un acuerdo legal y no estaban facultados en su momento para que lo hicieran. Los que lo aprobaron y quien lo ejecutó no llevó a cabo el proceso, no se vigiló que fuera el proceso debido para deshacerse de un bien inmueble. Gracias, regidora. Entonces, nada más retomando, ¿cuál sería la petición? Que se investigue. Yo personalmente, yo ya solicité algo por transparencia, pero sí quisiera que fuera algo más formal de la comisión, porque tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí, que se le dé seguimiento a la investigación y que en su caso de proceder, se deslinden responsabilidades a quien haya sido. Más bien, primero la investigación. La terraza Hacienda Vieja. Sería hacer la solicitud al órgano interno para que dé primero una investigación y que la investigación se presente a la comisión. Y ya una vez que se presente la investigación, entonces ya se determina que procede. Muy bien. Gracias. De nada. ¿Algún otro punto, Vario? Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 14 minutos. Del día 9 de febrero del año 2022, damos por terminada la sesión número 12 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias. 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 Gracias.